Todos mis cariños mujeres te he brindado y muy presumidas de mí te burlas pero con el tiempo verás lo que pasa que el mal que me hace es un lugar de pagar pero con el tiempo verás lo que pasa que el mal que me hace es un lugar de pagar por ti sufro tanto y vivo llorando me paso borracho es por tu querer aunque te suplico que no seas tan mala te gozas nomás en verme padecer aunque te suplico que no seas tan mala te gozas nomás en verme padecer aunque no me quieras no puedo olvidarte amor como el mío no lo encontrarás el día se llega cuando te arrepientas aunque no me quieras por mí llorarás el día se llega cuando te arrepientas aunque no me quieras por mí llorarás por ti sufro tanto y vivo llorando me paso borracho es por tu querer aunque te suplico que no seas tan mala te gozas nomás en verme padecer aunque te suplico que no seas tan mala te gozas nomás en verme padecer aunque te suplico que no seas tan mala te gozas nomás en verme padecer que no seas tan mala no seas tan mala en los costos las 16 las tell